Hola, hola, bienvenidos nuevamente aquí con ustedes con otro video más. Bienvenidos a mi canal salvadoreño en California 503. Gracias por estar aquí conmigo, por estar pendiente de mis videos, por su apoyo. Antemano les doy las gracias, pues en el día de ahora decidí hacer este video sobre un almuerzo que voy a preparar para aquí, para mi hogar. Y quería compartir con ustedes. Yo en el día de ahora voy a preparar unas piezas de gallina india, guisadas con papas. Es la forma en que yo cocino aquí en mi hogar y pues espero les guste. Así que decidí hacer este pequeño video y compartir con cada uno de ustedes. Lo que yo voy a hacer en este momento es mostrarles paso por paso las cosas que yo le pongo a este almuerzo, a estas piezas de gallina, perdón. Mira, aquí tengo la mitad de una gallina india, que ya están las partes, las piezas ya están lavaditas. Aquí tengo tomate, tengo un ajo, chile verde. El chile lo ven así porque ya lo había usado. Y entonces me quedaron estos pedazos y para no desperdiciarlo voy a usar. Voy a usar lo que me quedó. Tengo este cebolla, dos papitas, tengo vinagre blanco, consome de pollo, sal de ajo, sal regular, salsa perri, mostaza, perdón, anchote y un poquito de ralajo. Aquí tengo también este pan de rodajas o pan para sándwiches. Voy a utilizar ese porque no tengo pan francés, lo regular yo lo hago de pan francés. Y aquí tengo tomillo. Y aquí está el aceite. Así es que esto es lo que yo uso para hacer la gallina guisada. Y les voy a mostrar paso. Lo que voy a hacer yo ahorita voy a estacolimentar los pedazos de gallina. Le voy a poner el consome, un poco de consome. Para esto yo utilizo mis manos. Vaya, miren, no se lo puse todo porque al final le voy a agregar otro poquito. Ya cuando ya esté todo incorporado por el resto de los ingredientes. Le voy a poner el ajo, el ajo, la sal de cebolla, perdón, sal de ajo. O. Garlic Salt. Y. Vaya, miren. La sal, la voy a poner al final. Cuando ya la cocina ya esté, este. Cuando ya la gallina ya esté más o menos cocinada. Este. Voy a agregar la mostaza. Y le voy a incorporar la salsa perre, vaya, miren, lo que yo estoy viendo ahorita es que lo estoy tratando de que se incorpore todo junto. Y lo voy a reposar por unos 10 minutos, en lo que lo dejo reposar en 10 minutos, lo que voy a hacer yo después va a ser dorar las especias, así es que miren, si lo voy a dejar, lo voy a tapar y le voy a dorar las especias. Lo voy a dorar las especias o el relajo. Lo voy a dejar bien doradito y ya después le apago el fuego. Ya está este dorado, miren, el relajo, ahorita lo que voy a hacer es dorar el pan, las rodajas del pan. Y ya ven, voy a dejarlo dorado por los dos lados. Vaya, miren, aquí está el relajo y allá el pan ya está dorado. Lo que voy a hacer yo, que ya le apague el fuego al pan y puse una ollita con agua y le voy a incorporar los tomates, el chile, la cebolla y el ajo. Le voy a agregar los pedazos de chile, espérate mamá, y la cebolla y el ajo. Se lo voy a hacer a zancochar o a cocer. Bueno, aquí tengo ya, ya coci, ya zancoché el tomate, la cebolla, el chile verde y el ajo. Aquí está ya zancochado, ven. Y ya lo, el resto de esto ya lo doren. Ahora lo que yo hice, pelé las dos papitas y las voy a cortar en pedacitos. Las voy a poner en esta agua para que no se ponga negrita. Vaya, miren, así las dejo yo. Vaya, miren, así las voy a dejar en agua. Que ahorita lo que yo voy a hacer es, voy a poner lo que está todo lo que zancoché en la licuadora. Todavía está caliente, pero no le haces. Espera. No, es la mejor esta cuchara, porque no me fijé y agarro un cucharón que tenía huello. Qué huello este, miren. Estaba saliendo el juguito de zancoché. Ahora le voy a agregar la especia y el pan dorado. Bueno, ya licuado. Ahora lo voy a colar en el colador. Voy a licuar todo, hasta licuarlo todito. Y ya les voy a mostrar cualquier lo que voy a hacer después de esto. Digo que esta comida se es bien, pero bien fácil de preparar y queda bien, pero bien rica. Bien. Espero les guste. A ver, miren. Ahí está todo. Lo que yo voy a hacer, este, después que ya huele todo, voy a volver a licuar lo que está quedando aquí, los pedacitos de esto o el bagazo, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes. Como pueden ver, puse una cacerola con un poco de aceite. Aquí está ya lo que licué, o que vieron que estaba licuando. Ya está licuadito, que es la, que es el, el, como un recaudito. Miren. Lo que yo voy a hacer ahorita, voy a incorporar los pedazos de gallina en la cacerola. Ya. Lo voy a dejar a fuego mediano. Hasta que se duren toditos los pedacitos. Ya sale vuelta ya los pedazos de gallina. Miren. Aquí le están quedando. Voy a tratar que queden bien doraditas. Para ya después le voy a incorporar la salsita que licué en la licuadora. Bueno. Vean como está quedando. Ahorita lo que yo voy a hacer es, le voy a agregar lo que licué. La salsa de tomate y el resto de la verdura que licué. Y cocí. Vean, miren. Le voy a agregarle un poquito de consomé de pollo. El consomé de pollo es al gusto de la persona. Es que yo lo voy a, a probar. Y según como está de sabor, así lo voy a dejar. Y ya le falta un poquito más. Y le voy a agregar un poquito de sal. Vaya, miren. Ahora, voy a, voy a hacer, un poquito de vinagre. No lo voy a poner todo, no que es un poquito nada más. Y es un poquito de vino tinto o vino rojo. Y lo vamos, bueno, lo voy a probar. Vean como está de sabor. Está perfecto de sabor para mí. Ahora, ya esto ya está ablandando. Le voy a poner la papa. La papa, si ustedes quieren poner la papa más pequeña, le pueden ponerle los pedacitos más pequeños. También y el sabor está bien, bien sabroso ya. Así es que lo voy a volver a tapar. Y le voy a dar otros 10 minutos. Sí, mi amor. Le voy a poner este, el tomillo. También ahorita, miren. El tomillo es el toque final para que le den más sabor a esto. A esta delicia de manjar. Miren, ahora, lo voy a dejar. Lo vamos a dejar 10 minutos. Bueno, aquí ya, preparando un platito ya. Miren. A esto yo le llamo un delicioso, pero súper delicioso, manjar. Es la forma como yo cocino aquí en mi hogar. Y acordémonos de que nosotros somos los que le ponemos ese toque sabroso a nuestros alimentos. Y siempre, como digo yo, siempre hay que cocinar con tiempo, con paciencia y con amor para traernos sagrados alimentos deliciosos a nuestros hogares para nuestra familia. Vean. Bueno, amigas y amigos, aquí estoy ya con la parte final de gallina guisada con parrita. Así es la forma en como yo traigo otro manjar más a mi hogar, para mi familia. Es la forma en que yo cocino aquí en mi hogar. Y pues acordémonos de que nosotros somos los que le ponemos ese toque sabroso a nuestros alimentos. Y cada quien cocinamos diferentes y seamos del mismo país o del mismo pueblo. Así es que se me informan como yo traigo un alimento más a mi hogar. Y pues si usted le gustó mi video, regáleme un like, ponga ahí sus comentarios en la cajita de abajo. Y lo invito, si no está escrito, lo invito a que se suscriba a mi canal, le dé like, comente y comparta. Así es que si el señor no lo permite, nos vemos hasta la próxima bendiciones y muchísimas gracias por su apoyo. Y si el señor no lo permite, nos vemos hasta pronto. Cuídense. Que tengan un excelente, bendecido día. Hasta luego. Bye bye. Salud. Chao. 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 Gracias por ver el video